Porque primero que nada fuimos a la Conducef, hay un portal donde te dicen la tabulación si vas a pedir un crédito de nómina dependiendo de cuántas identidades bancarias estén registradas. Entonces yo estoy por parte de Banorte y ahí la tabulación nos fue a una tasa de interés del 24% terminando en que en un mes íbamos a pagar cerca del doble o el triple de lo que habíamos pedido hablando de 5 mil pesos íbamos a pagar 20 mil pesos en el último mes, o sea, se estaban incrementando muchísimo los intereses y la verdad es que crédito de nómina sobre algo que no has ganado, pues como que no. Bancomer se había portado un poquito más tranquilo, aumentando su tasa de interés el 20%, pero igual la tabulación salía bastante complicada, o sea, al pedir una cantidad mínima terminar pagando el doble o el triple pues no funciona, entonces francamente lo abandonamos y decidimos ver otra opción.